¿Cómo se moviliza la movilidad de abastecimiento? De la carga de abastecimiento de los productos a la ciudad y eso genera sobrecostos en la canasta familiar. Por ejemplo, hoy en día nuestra zona industrial en Bogotá tiene falencias para la entrada de materias primas y muchas empresas se cierren, salir de Bogotá hacia afuera porque les sale muy costoso que la materia prima llegue al país. Las ciudades que requieren, entonces genera corredores de carga que permita el flujo de camiones y que se transiten las 24 horas del día para bajar las costos. Respecto al TLC tenemos que ver también cosas importantísimas. Bogotá es una ciudad que tiene grandes empresas, grandes industrias que están muy allegadas al negocio internacional, bien sea importando o exportando. En ese orden de ideas, Bogotá debe tener ya unos terminales interiores de carga, unos terminales de contenedores que unan los servicios de los puertos marítimos hacia la ciudad. El primer mercado que ha tenido Bogotá generalmente ha sido el mercado venezolano. Por ejemplo, ese mercado debería ya tener aquí unos centros de acopio grandes. No importa que actualmente la economía venezolana no sea la mejor, pero el negocio de infraestructura de carga carretera hay que tenerlo siempre en los planes de desarrollo, como una visión de competitividad al país. La ciudad pierde competitividad cuando salen restricciones permanentes. Por ejemplo, si uno hiciera un análisis durante 30 días de cuál es el tiempo de restricción de la entrada y salida de camiones o del ingreso y salida de distribución de carga, se daría cuenta que estamos trabajando al 30% del tiempo. Luego hay que pagar un sobrecosto equivalente casi al 70% en la movilidad de la carga y de los bienes y los productos terminados. Gracias. Gracias.